Lote número 94 en la pista, son dos hembras de Levante, llegaron de Puerto Boyacá, se empezaron a las 9.55 de la mañana 410 es el peso total del lote, 205 es el promedio de las dos terneras 4.500 es la base, llegaron de Puerto Boyacá, lote 94, 2.05 el promedio, 4.500 la base